Él nos ha sido parte muy importante en el éxito además del encuentro con nuestras raíces y van a ser parte de este camino a los 30 años. Hoy nos trae ritmo de colores. La presentación de Alquilos del Sur será con danzas que van a ir tomando la fuerza increíble en nuestro tercer año. Se trabajará con colores llamativos en donde un delegado de grupo acompañará al encargado de use para poder sacar mayor realce a los atuendos que van a llevar los bailarines. Sin duda hoy nos van a sorprender de nuevo porque son producto local y del bueno. Este aplauso es para Artilleros del Sur. Artilleros del Sur 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 ¡Gracias! 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 que eres tú viva, por el grano No, esto es tú, ¿eh? No, esto es tú, ¿eh? Y no, esto es tú, ¿eh? No, esto es tú, ¿eh? Pero tú, ¿eh? No, esto es tú, ¿eh? A sentir mi vida en el trato ¿eh? ¡Gracias! 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 no te pongo así como la tierra como vencia no te pongo así encontré mi vida no te pongo así Soquina ¡Suscríbete al canal! 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 Se está enamorando, bailando, oa, cielo en sus besos, con cada paso, es un dulce sueño, con cada paso, oh, 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 mi sol. Oh, 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 oh. ¡Gracias! 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 ¡Felic! schiii-iet! ¡Esta duquead! ¡Vale! ¡Ya sigue! Primero la pausia Nos vamos a evitar con otras autoridades para que le hagan la entrega, entonces deben dar reconocimiento a Peguera ahí está el cariño por sus niños y pobres de las niñas por el sur pero aquí pasa magenta, ven ayer recibe un saludo el futuro monocónico sería el esposo ¿es la hija de ella? no, son hermanitos de los mismos chicos que bailan son familiares hermanos, primos el estupeado es nuestra directora y a todos los integrantes nuestras felicitaciones una vez más, se pasaron sí señor buen aplauso para a Tijeros del Sur ahí están los señores de la señora el agradecimiento a esta gran institución un aplauso ¡Bravo! 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 y de todas las celebridades un pleno de la directora están todos invitados ahí la familia a caer el asoe muy bien amigos y todos lo importante